Desclasifico algo muy delicado, pero es algo que está en la vida, en las conversaciones políticas todo el tiempo. Me va a meter en quilombos. No, 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 no. Bueno, tal vez sí. Desclasifico, Tiro. Sí, desclasifico, pues fue una charla que tuve... Es una palabra... ¿Quién mató a Kennedy? No, no, una charla que tuve el otro día con un dirigente social que hace muchos, muchos años que está en el territorio. Fue un político de primera línea y le dijo, che, el año que viene levantemos la patita con los comedores. ¿Cómo? Claro. Hoy el sostén territorial del gobierno son los comedores. Un dirigente de primera línea le dijo a un dirigente social, no des tanto de comer para que la gente esté más enojada. Claro, porque la gente hoy la estamos sosteniendo nosotros. Con esfuerzo, porque el gobierno no aporta nada. El gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires... O sea, no solo vamos a esperar a que se caiga solo, sino que vamos a sacarle comida a la gente. Por eso digo que desclasifico algo delicado, porque yo sé que esto lo va a agarrar Feima, la nación más, va a decir, ve, fíjate. Pero bueno, es lo que pasa. Si no, tapamos el sol con el dedo y hablamos de música, me encanta, pero lo mismo otra cosa. Eso es la descripción gráfica de la falta de ideas políticas. A mí lo que me interesó fue la respuesta del dirigente. La respuesta del dirigente, que es un dirigente que está consustanciado con ideas políticas de toda la vida, que milita desde que es pibito. Dijo, te vas a la concha de tu madre. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a dar de comer a la gente? Porque tiene responsabilidad. Claro. Y lo que me decía es, me sorprendí a mí mismo, porque yo antes, el dirigente social, sobre todo el territorio, es muy disciplinado, es muy ordenado, es muy organizado. Y nunca se le hubiese ocurrido mandar la mierda a un dirigente. A un dirigente de mayor envergadura, de mayor estatura. No ameritaba lo que le estaban diciendo. Pero dijo, la verdad es que me salió de adentro y fue muy liberador, porque ahora ya pido participar de otros debates. Pido participar de debates que no solamente tengan que ver con mi tarea cotidiana, que es prender el fuego, buscar la garrafa, conseguir que alguien me dé mercadería. Es un poco de inteligencia táctica. Es mucho más fácil volver a llegarle a esa persona, si le das un plato de comida todos los días y estableces un vínculo, que tirar un fuego en la pólvora y después tratar de cuando explote todo, vos caer intacto. Porque hay muchos dirigentes que piensan que cuando se halla Milet van a volver a buscar al peronismo. Bueno, ese es el problema del pensamiento del que hizo el pedido. Y la verdad es que el peronismo no hace nada para explicarle a la gente que si vuelve va a ser algo distinto que entre el 19 y el 23. Y para estar cerca. No lo van a ir a buscar. Bueno, esa es la clave. El que hizo el pedido cree que esto es el 2019, que Milet se va a descascarar. Los que juegan la internita también piensan lo mismo. ¿Por qué va a pasar eso? Si justamente, mire, es el emergente del rechazo a eso que había. Una cosita de unión por la patria, porque hasta ahora nunca habían faltado del bloque de 99. Y en las dos últimas sesiones faltaron. O sea, Cristina cuando asume como presidenta del PJ Nacional dijo que venía a ordenar el peronismo. Y hasta ahora la primera reacción es de desorden. Y no solo faltaron de las provincias rebeldes los catamarqueños, también han faltado, no ayer, pero en la sesión anterior, santegueño. Cuando Cristina fue a asumir como presidenta del PJ a Santiago del Estero. Había uno que sí, otro que no, pero ayer se sentaron... En el momento en que se hizo el operativo clamor y no fue respondido por los gobernadores, ahí debió poner el freno, decir, bueno, indudablemente no hay consenso. O los gobernadores no le van a responder. Y es lo que está pasando. Están jugando la propia. No le están respondiendo. Están jugando la propia. El tema es que ayer había 120 sentados, con 9 más había quórum, y faltaron 6, 5, 11, 18... Ni siquiera hay que pensar que es por ella. Es porque estás en una situación de un salve ese quien pueda, y eso va a terminar el día que haya un liderazgo nuevo, fuerte, potente, que todo el mundo se sienta representado por ese liderazgo. Si no lo está, vos no lo imponés porque firmes un papel y digas ahora, soy yo. Vos ponés un tuit y no te responde ningún intendente, ningún gobernador, ¡Ah, la puta! Algo pasó. Entonces, no asumas. No asumas. O por lo menos si una interna y ganala, qué sé yo. Ahora lo que pasa es que no hay representación y se va a seguir rompiendo todo eso. Estamos hablando de que el gobierno tenía 39 diputados y 7 senadores, no sé cuántos senadores tienen. Algo así, 6 y 7. 6 y un par de aliados. 6 y un par de aliados. O sea, nada. En términos parlamentarios, nada. Con esa nada, bloqueó lo que quería bloquear, empujó lo que quería empujar, empujó una ley bases que contiene reformas estructurales muy complejas. Con el poder empresario atrás, ¿no? Por supuesto. Yo lo que digo es que eso lo estructuró por vocación de gestión. Pero ojo, Adri... No estoy ponderando el objetivo. Para mí el objetivo es un horror. No, no, no. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Entonces... Creo que sí que no es lo mismo... Lección para los futuros gobernantes del campo popular. Yo creo que... No usen el pretexto de la relación de fuerza, porque no existe, son los padres. Permíteme. No es lección para el futuro, es para el presente. Bueno. Porque la misma traba que tenía el Frente de Todos como oficialismo para sumar un voto en la Cámara de Diputados, porque no estaba tan lejos de los 129, lo tiene hoy Unión por la Patria para sumar un voto para oponerse a cosas. Es el día de hoy que se sigue con la misma lógica que arrancó en 2019 de somos muchos, nos mantenemos juntos a pesar de que no nos podemos ni ver, pero no tenemos la capacidad de construir política que se corra un centímetro más allá de las fronteras ya establecidas. Y ese es un problema. No despreciemos el componente de la venalidad, porque eso existe. Laura recién con razón se han demonizado políticas públicas muy valiosas. Y bueno, en buena medida porque se abusaron de esas políticas públicas. Entonces, la gente no es boba, vio que había abuso de esas políticas públicas, se enojó con eso porque le empezó a echar la culpa a esas políticas públicas de sus propios problemas. Tengo problemas porque la guita no me alcanza, el sueldo no me alcanza, hay una inflación galopante. ¿Dónde está el culpable de esto? Y el culpable está el que abusa del Estado. ¿Quién abusa del Estado? No solamente el que abusa de la capacidad de impresión de billetes, que sería uno de los conceptos sobre los que machacó mi ley. También sobre todo lo otro. Entonces, ahí hay un hándicap que tiene el gobierno respecto a un tipo que hizo una campaña diciendo esto se va, esto se va, porque la campaña fue eso. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va. La política pública que te asiste se va. No, pero ayer fue muy cruzado por lo que comentaba Roberto. ¿No? Esta coordinación de intereses entre oficialismo, que es muy escaso en su representación parlamentaria, y bueno, opositores, supuestos opositores, o oficialistas, no sé, o a distintas denominaciones. Ayer había dos votaciones, dos sesiones, las dos fracasaron, y en las dos celebró el gobierno. Claro. En las dos ganó el gobierno. En las dos celebró el gobierno. Con... Un gobierno que tiene... 39 diputados. Claro. O sea, con un punto de partida muy escaso. Y lo consigue sin dar nada. Porque vos dijeras, reparte. No, no reparte nada. Con el tema sindical ni transpiró. No. O sea, porque aparte le ha encontrado el tiempo a buena parte de todo ese ecosistema. Entonces, ¿qué hizo ayer? El tema sindical fue muy interesante. Lo que se votaba no era la ley, sino una modificación de la interpretación del reglamento de comisión que permite o no entender como dictamen de mayoría un dictamen que no tenía aprobación de mayoría. O sea, era una cuestión reglamentaria. Pero, claro, públicamente se entendía que si se votaba esa cuestión reglamentaria se aprobaba la ley. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, fue restando un poquito de cada lado el gobierno. Restó un poquito de la derecha avanza, pero no a todos. Para poder decir, no, si nosotros estuvimos ahí. Entonces, restó un poquito de la derecha avanza. Restó un poquito de los gobernadores. Restó un poquito de otros bloques. Y con esos poquitos, logró lo que quería, que era que no hubiese quórum, porque tiene un acuerdo activo con los que se conocen como los gordos de la CGT. Ahora, quiero poner un matiz en el principio de lo que decías, que era el tema de la popularidad de mi ley. Porque entiendo que mucha de esta colaboración que está recibiendo es porque hay dirigentes políticos que están convencidos de esa popularidad. lo cual está mal igual, porque las ideas que uno tiene deberían ir más allá de la popularidad del otro. ¿Vos dudás de eso? Yo dudo. A ver, o pongo matices. En primer lugar, porque la misma gente que nos dice ahora que mi ley está volviéndose más popular o que sostiene el apoyo, era la que nos vendía hasta agosto del 19, que Vidal era la figura que había venido a cambiar la democracia argentina, que tenía que ser candidata en vez que Macri, le fue peor que a Macri. Perdió por 20 puntos la provincia de Buenos Aires después de un solo mandato. Pero esos eran algunos dirigentes que pedían eso. No, pero las encuestas... Yo lo que digo es que si vos agarrás 30 encuestas y las ves haciendo la misma curva, uno tiende a pensar que más o menos por ahí andan cosas. Pero en ese momento había 30 encuestas que te decían que Vidal era la dirigente más potente del país. Era así. Si querés, después buscamos un poco de archivo. Pero más allá de eso, pongamos que sea cierto que mi ley mantiene cierto nivel de popularidad. Ayer Adrián hizo un ejercicio interesante con el índice Ditela. Yo los estaba viendo. No estaba acá, pero los estaba viendo. Y que si uno lo repite con otras mediciones, pasa lo mismo. Mi ley hoy no es más popular que otros presidentes al terminar su primer año de mandato. Es decir, esa popularidad no sería extraordinaria. Presidentes que terminaron muy mal. Alberto Fernández y Macri, sin ir más lejos. Pero hagamos de cuenta que sí, que mi ley es muy popular. ¿Por qué es muy popular mi ley? Porque está logrando bajar la inflación, que era la consigna número uno con la que llegó al poder. Y es lógico que si cumplís eso, durante un tiempo la gente te apoye o tenga ganas de darte un voto de confianza. Pero está logrando apoyo con una caída de consumo mensual. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Por eso hay que ver cuánto dura. Eso es raro. Hay que ver cuánto dura. Por ahí es lo extraordinario, ¿no? Más allá del año de gestión, que a un año de gestión con estos resultados económicos de la economía real siga manteniendo. Por eso sigo teniendo mis dudas. Pero déjenme terminar. Si todo esto fuera cierto y subiera tu dinero en este apoyo y este apoyo sin duda es por la inflación que es lo único en lo que puede mostrar resultados. ¿Hay algún dirigente opositor que esté empezando a pensar cómo contarle a la gente que recuperar sus salarios no va a significar volver a la lógica inflacionaria anterior? ¿Por qué esa va a ser la gran batalla? Una oposición que va a decir te está yendo muy mal compras cada vez menos nosotros vamos a hacer recuperar tu salario y un gobierno que te va a decir miren que si vuelven estos quizás recuperas tu salario quizás tenés paritarias mejores pero vuelve la inflación. Va a haber que explicarle a la gente que hay un plan para que estén mejor sin que vuelva la inflación. Eso tiene que ser clave porque claramente la inflación es el núcleo del apoyo a mi ley el día de hoy. Yo creo que la responsabilidad de la oposición arranca antes. Para mí hay una lectura que hace gran parte de la sociedad y la oposición que es le va bien en las encuestas entonces no podemos apoyar o perdón no podemos salir a confrontarlo y me parece que justamente no es lineal le va bien en las encuestas porque bajó la inflación pero porque también la gente ve que puede hacer todo con 37 diputados. Entonces hay también ahí un clima que se retornará la propia oposición no pudiendo organizarse para enfrentarlo en nada también le genera una imagen frente a la sociedad de un tipo que puede todo que nadie le puede hacer frente que nadie se puede organizar que son puro digamos gritan en público pero que después los desarma fácilmente que es un poco el discurso mismo que tiene mi ley que yo vengo con la motosierra o así y desarmo toda la casta. Entonces me parece que también la responsabilidad de la oposición no es solamente cuando él caiga de las encuestas sino entender su propia participación en el aumento de la popularidad de mi ley en las encuestas. O sea, hoy por hoy la gente lo que ve en la calle es baja la inflación bajó la inflación perfecto. Ahora, el riesgo país no lo ve eso no es algo cuando dicen ah, pero también bajó el riesgo país la gente no ve eso que bajó el riesgo país Ahora, lo que sí ven es un gobierno que sin grandes mayorías sin un aparato tradicional de la política como están acostumbrados puede hacer básicamente lo que quiere frenó completamente el Congreso Y eso es notable lo del Congreso porque ahí es donde está la representación hoy de la oposición quedó representada en sus diputados y senadores para eso los votaron y la verdad es lo que ha pasado en las últimas sesiones es increíble porque ni siquiera los bloques que convocan a la sesión pueden garantizar la presencia de sus diputados Para repasar los datos Depende de la iniciativa los apoyos que consigue eso también es interesante Es que ese es el método No es que nada más tiene el apoyo de este sector particular El tipo logra desarticular el mismo apoyo que tuvo para otra iniciativa en otro proyecto Me gustaría repasar los datos y después seguimos si quieren opinando Ayer faltaron para votar el decreto la ley de decreto que se supone que es una iniciativa de la oposición más dura Faltaron Diputados de Unión por la Patria que son los que impulsan la medida Diputados de Democracia para Siempre los Radicales Forever digamos que es el grupo de radicales que se abrió de los radicales Que son los que pidieron la sesión Que son los que pidieron la sesión Faltaron algunos de ellos Faltaron de Encuentro Federal que son los de Pichetto Que también pidieron la sesión Que también habían pedido la sesión Faltaron de la coalición cívica Faltaron del FIT Se supone que todos estos son opositores de toda oposición Y todos ellos aportaron Bueno, pero se supone Preguntale a cualquiera de todos estos y se consideran más opositores que los radicales con peluca a quienes se acusan de ser cómplices de pura complicidad Y lo han sido No mucho más que ellos Estaban en el mismo bloque de los radicales con peluca cuando se votó la ley de bases Cuando se votó ¿Por qué repaso los que faltaron a la ley de DNU? Porque era una ley con la que se suponía que los gobernadores iban a presionar al gobierno para forzar el tratamiento del presupuesto No pasó nada Pero además está el tema de la batalla cultural ¿No? Porque a mí me gustaría escuchar algún dirigente que se opusiera nítidamente ciento por ciento Y que reivindicara todo Que reivindicara el derecho a los trabajadores a ganar más guita El derecho a las mujeres a no ser maltratadas El derecho al buen vivir El derecho a que no te exploten El derecho a que te quede tiempo para ir al cine para ir a comer una pizza para llevar a tus chicos al colegio para ir a la cancha Digo Está toda toda la dirigencia para atrás casi reconociéndole No hay que reconocerle nada Esto es una mierda No queremos una sociedad así Entonces tiene que haber un discurso que reivindique además todo lo que se hizo bien en su momento Que reivindique cada una de esas medidas maravillosas que hubo en los 12 años del kirchnerismo Con toda la fuerza Con toda la fuerza No dejarse arrasar que te van a sacar el ministerio el Evita que sacan a Néstor Kirchner No, tiene que haber alguien que le diga a la gente Hay una vida distinta Hay una vida defendiendo a los trabajadores defendiendo a cualquier clase de minoría reivindicando cuidando el clima para nuestros hijos y para nuestros nietos y el derecho a vivir bien La gente se está acostumbrando a vivir para la mierda Se vive horrible La gente viaja dos horas en un colectivo repleto que le sale un huevo para ganar dos pesos Esto es toda una porquería Esto es toda una porquería Y tiene que haber un discurso con mucho punto con mucho que ahora desafíe a esa mitad que se cree que la verdad de la vida es esta porquería Y tiene que ser muy nítido y muy fuerte y seguramente va a encontrar orejas Ahora si no sale fuerte eso y con mucha potencia van a ganar la batalla cultural y van a convencer a todo el mundo Cuando existía la sociedad de castas ¿Vos te crees que el que estaba en la casta más baja pensaba en estar en la casta más alta? No Se acostumbró a eso Nacían y crecían en una sociedad de castas Bueno No permitamos que se acostumbremos Tengamos la valentía la potencia para enfrentarnos con todo a estos tipos Con todo Es interesante igual porque vos planteás una idea de un horizonte Yo adhiero pero lo loco la comparación la contrastación con la realidad es que incluso se creía que el Congreso iba a hacer la contención para este gobierno para decir Bueno, no van a poder hacer todo lo que quieren hacer porque el Congreso de mínima los va a contener y no solo no pueden proponer un horizonte sino que ni siquiera pueden ejecutar ese trabajo de contención en un desguace en la legislación que se tenía hasta ahora Desde hace muchos años ahora tiene un presidente que la crea a rajatabla como si fueran los 10 mandamientos Repartir comida no entra en la lógica neoliberal porque no es economizable no es posible ponerle un valor a eso Es un gasto Entonces definitivamente no entra en los parados No pueden pensar Más del lado mío que hay que rayarlos No podés ser cómplice de estos tipos No podés dialogar con estos tipos Hay que enfrentarlos Voy a desclasificar algo delicado Pero perdón Está esa pata ideológica que hay que discutirla digamos desde el lugar de plantear otra política pública pero también está la pata de la batalla cultural que decía Roberto y esto se puede hacer y hay una parte de la sociedad que lo banca o por lo menos hace la vista gorda porque mucho tiempo se machacó desde los medios de comunicación desde una parte de la dirigencia política desde dirigentes de la sociedad civil con que distribuir comida era regalar ¿Y por qué te regalan a vos si no me regalan a mí? Digo también se bastardió se manipuló el concepto de lo que es una política social y el ataque agravó y se el ataque a los movimientos sociales va en esa línea entonces si no desarmamos ese sentido común que se fue construyendo de que bueno listo ya no les regalan nada pasa lo mismo digamos en otro nivel y menos dramático digo porque una cosa es no comer pasa lo mismo con la pauta digo se demonizó ciertas políticas que son políticas que se utilizan en todo el mundo que son políticas necesarias se las vinculó a algo que está mal y si no desarmamos eso entonces difícilmente vamos a encontrar que esta misma sociedad apoye a otra dirigencia política opositora que plantea hacer algo distinto porque me parece que un poco la reacción que tienen muchos opositores hoy es la gente quiere esto entonces ahí es donde digo están entregando la batalla cultural pero uno vos dirigí sos dirigente porque dirigís no importa lo que quiere la gente vos dirigís y vos decís mi norte es ese si te siguen 30 millones te siguen 30 millones si te siguen 10 personas te siguen 10 personas y pero hace mucho que tenemos una dirigencia que mira las encuestas arranca mirando las encuestas y después decide esa lógica no es la de un dirigente que cree que puede también construir sentido común es la de un dirigente que vea donde está yendo el sentido común existente ahora me pregunto si se hubiera hecho una encuesta una en serie nacional con miles de casos en marzo del 2004 respecto a la situación de los militares condenados por delitos de lesión que en ese momento no estaban condenados eran impunes que habían cometido si Néstor hubiera hecho lo que decían las encuestas quiere decir vos hubiera mejor el cuadro había ahí una demanda masiva de la sociedad se construyó después eso él la construyó bueno había una demanda masiva por la ley de matrimonio igualitario en el año 2010 había una demanda masiva por no la ley de medios tampoco digo los ejemplos más virtuosos del kirchnerismo si queremos tomar el kirchnerismo como la última experiencia positiva política hasta 2015 va sí era un era un movimiento político que no seguía las encuestas lo cual tampoco significa hacer lo que se te canta es sentir el sentido del viento y ver como podés surfear en todo caso para ir llevando la ola de la opinión pública hacia donde vos querés pero no ir detrás de la ola de la opinión pública de hecho